Hola que tal amigos de youtube bienvenidos a su canal de todo un poco el canal que se dedica a hacer de todo tipo de videos Pues hoy venimos con un nuevo video tutorial en donde les vamos a mostrar a como cambiar lo que es la pieza de mando del freno del bochido de aquí de Jalatlán Pues como podemos ver ya nos cayó un bochito y lo que vamos a hacer a continuación es cambiar esa pieza Bueno amigos pues vamos con este video Bueno pues lo que vamos a hacer a continuación amigos es vamos a retirar lo que es el tanque de gasolina Para que nos deje acceder a la parte donde están los frenos Vamos aquí a quitar lo que es, vamos a desarmar de aquí dos tornillos que tenemos hexagonales de media Y la manguera de entrada de gasolina más aparte este respiradero que está acá Lo que vamos a hacer a continuación es retirar esas piezas para poder quitar lo que es el tanque de gasolina Vamos con el video Bueno amigos para esto vamos a necesitar una matraca o un dado de media o algo que tengan así como para aflojar O un este... en caso de no tener la matraca o el dado podemos usar también lo que es una llave española o de astría Como lo que es esta, ok Cualquiera de estas dos podemos usar aquí Pero yo les recomiendo mejor porque es una matraca para poder acceder a esta Lo que vamos a hacer es quitar este tornillo que está acá al final Este es el primero Vamos a dejar de este lado Vamos a quitar este tornillo Y vamos a quitar esta otra Pero como podemos ver este es más grande Como de 9-16 Al parecer están cambiados Este es 9-16 Bueno, este es de media y 9-16 Pero así vamos a checar cuáles Aquí en este bochido pues tiene Abrazadera En este bochido pues tiene una de 9-16 y una de media Entonces ahí ustedes van a checar a lo mejor es media o a lo mejor es 9-16 Como ya ha sido este He quitado el tanque varias veces Este, lógicamente me imagino que me cambiaron alguna tuerca, un tornillo Y por eso es que está así de esta forma Ok, quitamos las abrazaderas Y vamos por A checar que no hay otra cosa que no esté agarrando ¿Sí? Como podemos verlo Bueno, ya que está aquí liberado de esta parte Vamos a quitar este de aquí que es el flotador de gasolina Vamos a ponerlo de este lado Y esta de este lado Esta parte de aquí es la que tenemos que quitar con un desarmador plano O con una Este Llavecita de ¿Cómo se llama? 4 milímetros O de 6 milímetros Pero vamos a A ver Que sea desarmador plano para que sea más rápido Ya que a veces no contamos con mucha herramienta Nada más poca Pero con esa es suficiente para poder Acceder y quitar este tipo de abrazaderas normales Que son más de encochido Vamos a quitar esta y esta de acá Dos abrazaderas Una para la manguera chica Y otra para lo que es el entrador de gasolina Y aquí ¿De dónde está? Ahí va a estar Para que esto pase Vamos a retirar un poquito el tanque Y para que nos dé Esto es Ahí está Ya quitamos lo que son las mangueras ¿Ok? Ahora de aquí Vamos a desconectar lo que es Esta manguerita Que es un respiradero de aquí Y va a la parte de acá De este lado De este cuadro ¿Ok? Hay que quitar este Si pueden ver Aquí está Ahí está Es esta La ponemos a este lado Y así ya podemos retirar Chiquemos que no haya nada Que esté haciendo presión Para que no vayamos a Aquí hay otra cosa conectada Y vamos a ver ¿Qué es? Está conectada aquí a la parte de abajo Que es lo que tenemos que quitar Que es Esta abrazadera Ahorita se los muestro Para que vean Esa Esa es la que también Hay que quitar Para que nos pueda liberar Lo que es este El tanque Nada más vamos a quitar Esta abrazadera de aquí Y va a salir nuestro tanque Como debe de ser ¿Ok? Bueno Lo quitamos Y lo sacamos completamente Y ahorita les enseñamos El tanque por fuera Listo Ya está Ya lo retiramos Y ahora lo que vamos a hacer es A quitar ya Nuestro tanque de gasolina Del bochillo ¿Cómo podemos ver? Así es como se quita Nuestro tanque de gasolina Para que nosotros Podamos revisar Ya sea Varias cosas De Cambiarlo Revisar el flotador Bueno el flotador Se puede revisar de acá arriba O para checar Algunos componentes De dentro de nuestro bochillo ¿Ok? Como los componentes De acá adentro A donde vamos a ir Y pues Ahora pues Ahora nuestro objetivo De esto Es llegar a lo que es Nuestro cilindro maestro Que es el que está acá abajo A continuación lo vemos Nuestro cilindro maestro Es este de aquí Al parecer ya está averiado Y ya nos está Formando este tipo de problemas Lo que vamos a hacer A continuación aquí Para cambiar nuestro cilindro Es quitar estas dos mangueras De aquí Que son las que vienen De este lado Pegadas Que son el depósito De aceite Bueno más bien De líquido De frenos Vamos a dar una vuelta Para checar Así nuestro detalle Del bochillo Este es nuestro cilindro maestro Que es el que vamos a cambiar Y el que vamos a ver A continuación En unos instantes Aquí contiene Dos mangueras Que son las de Donde viene en el recipiente Nuestro líquido de frenos Que es este que está acá Ahora en ese mismo Tenemos cuatro conexiones De lo que son Las llantas traseras Las llantas delanteras Las cuales pues aquí Nosotros tenemos Los frenos De tambor Vamos a hacer a continuación Vamos a retirar Lo que son Nuestras conexiones Que son estas mangueras Vamos a desconectar todo Para poder ingresar Nuestro cilindro maestro nuevo Vamos a empezar Con las mangueras De acá arriba Después quitando Lo que son Las mangueras Los tubos Los tubos Para llegar A lo que son Los frenos Y después de ahí Las conexiones Que están por abajo Que las que están Conectadas A nuestro cilindro maestro Ok Bueno amigos Pues vamos a checar esto Como podemos ver Acá está nuestro cilindro Ahorita acabamos De posicionar la cámara Para que se vea un poquito mejor El como se retira Lo que es nuestro cilindro maestro Ok Vamos a retirar primero Como habíamos dicho Estas dos Abrazaderas Para poder Quitarlas de aquí Una va así Acá Vamos a A checarlas Para que no vaya a haber Ningún problema De que nos vayamos a equivocar En la posición nuevamente Uno es Entrada y otro es salida Esta pues es la que va Acá de este lado Y esta que no tiene marca Pues va de este lado Ok Bueno Después sigamos con La desmontura Estas mangueras Son las líneas De lo que son nuestras Nuestro depósito De líquido de frenos Que es lo que nos hace Que frenemos nosotros Con este tipo de De cilindro Aquí hay veces Que está un poquito Más incómodo Ingresar Porque Por lo pequeño que está Pero podemos quitar uno Y vamos a quitar el otro Vamos Ahí vamos a ingresar Vamos a ver si es El dado del cuarto Si es el dado del cuarto Lo vamos a poner en cuarto Para Quitarlo Y No nos Se haga más difícil Puede no ser la herramienta Que ustedes gusten Lo que tengan en la mano Para que no se les dificulte Y la que Se les acomode mejor Porque luego a veces Hay cosas que nos hacen Hacer un poquito más de Esfuerzo Vamos a llegar a desesperar Ahí está Ahora hay que despegar Las mangueras Porque están bien pegadas Bueno si tenemos Este tipo de pincitas Con este le podemos hacer Para poder aflojar Lo que son nuestras mangueras Ya que se le pegan Y con esto lo que hacemos es Agarrar y girar Para que se despegue Al igual que en esta parte Ahí está Y al momento de nosotros Estar girando Vamos a ir Extrayéndose acá Para que se despegue Y para que vaya saliendo La manguera La manguera Como en este aspecto Esta la vamos a poner De este lado Que es nuestra manguera Que va de aquel lado Que está marcada Y esta la vamos a quitar Y la vamos a poner De este lado Y así no nos vamos a confundir Al momento de colocar nuevamente Ok Ahí está Hay veces Hay veces Podría ser algo sencillo Y hay veces Podría generar Un poco de Este Conceima De trabajo Pero siempre Ahora si que todos los trabajos Son así Ahora vamos a ver Ahí está Ahí lo podemos ver Un poco mejor Y Bueno aquí Pusimos un poquito De mejor iluminación Para poder ver Y checar bien Cómo están conectadas Nuestras piezas Ahora Lo que vamos a hacer A continuación Es ver Las Vamos a desconectar Lo que son Estas manguerillas De Estas tuberías Para poder Ya empezar a acceder A nuestro cilindro Ok Vamos a ver Qué medida es Para poder quitarlo Bueno por ejemplo Aquí vamos a usar Una llave De 11 milímetros Para poder quitar Esta tubería Que está aquí Tenemos que Lo que hacer Es esto de acá Vamos a aflojar Lo que es Al lado izquierdo De las cuadras Contrario De las mancillas Del reloj Para que podamos Sacar este Así como estamos Viendo en estos momentos En la pantalla Vamos a Hacerle más Para que podamos Tener una mejor visión De nuestra pieza Que estamos quitando Listo Ya está el primero Ok amigos Pues aquí Le vamos a hacer Con una pinzita Estas De acá Para poder Aflojar Lo que son Las mangaritas De acá Ya que Estas las han quitado Con ya sea Pinzas de presión Porque ya se barrió Lo que es La tuerquita Entonces lo que yo hice Ahorita Como ya vamos a cambiar Este mando Si no tenemos Si no tenemos Pinzas de presión Lo que hice yo Fue darle unos golpes Con este Aquí en la mera orilla Para que aflojara Por dentro Y así nosotros Tuviéramos más facilidad De sacarlos En caso de quitarla Y que no sea Si tendríamos que quitarlos Con unas pinzas De presión Para que no se maltrate Lo que es la pieza Pero como ahorita Ya se va a quitar Ya no hay ningún problema Ya la podemos golpear Y así internamente Aflojó Lo que es nuestro Nuestra tuerca Y ya Pues posteriormente Sacarla de su posición Para seguir con la otra Son tips Nada más Así Hay que irle buscando Más o menos Si no tenemos herramienta Suficiente A la mano Pues ya con esto Lo podemos checar Como podemos dar cuenta Aquí tenemos los golpes Para checar Este El afloje De esta misma Y así ya lo quitamos Sin ningún problema En esta ocasión Pues si se pudo En otras cosas Es que no se llegue a poder Lo que vamos a hacer A continuación Es Ahora si conseguir Lo que son las pinzas De presión Para poder extraerla El detalle de esto Es que luego a veces Se llegan a Atorar mucho Hagan de cuenta Que por el paso del tiempo Se llegan a pegar Y es muy difícil Extraer lo que son las mangueras Sin que se dañen Las tuercas Al momento de nosotros Poner Una llave española Y tratar de aflojar Así luego Lo que se hace Es abrir la llave O si no tiene La suficiente fuerza Para agarrar Lo que es el hexágono Lo que hace es Empezar a barrer la tuerca Y es cuando Nosotros Se nos dificulta Y tenemos que Optar por otras opciones Como son las pinzas de presión Ahora vamos a tratar De ver esta Para ver si también Nos aflojó Esperemos que sí ¿Por qué? Ahí está Sí, aflojó Y así ya En estos aspectos Ya no vamos a tener que Mientras Comprar unas pinzas de presión Que Que lógicamente Sí nos servirían Para Los variantes tipos de trabajo Pero mientras Ahorita como no tenemos Tenemos que trabajar Con lo que tenemos ahorita Porque Estamos lejos de Alguna tlapalería Y lo que tenemos que hacer ahorita Es Tratar de Sacar el trabajo Como lo estamos haciendo Aún Con la herramienta que tenemos Las personas Lógicamente que Lleguen a tener Este tipo de herramienta Como lo que son Las pinzas de presión Pues Se les sugiere que Se usen de esa forma Ok Pues Así es como ya Lo sacamos De esta parte De estos Este Lo bueno es que No necesitamos Pinzas de presión Ahorita para poder Quitar este tipo De conexiones De tuerquitas De Lo que son Las mangueras Que van A nuestros Este A las llantas Donde van los cilindros Que tienen que frenar Ok Ahí está Y con esto Listo Ahora Lo que vamos a hacer es Quitar las piezas De aquí Y de acá abajo Para que ya podamos Nosotros Empezar a sacar Nuestro Cilindro de mano Vamos Vamos a vencer un poquito Este Para que nos deje sacar Esa pieza de ahí Ahí está Y ya nos aflojó Y ya nos aflojó Esta pieza Y esta Sale Ahora sí Seguimos con lo demás Con las dos piezas Que vienen acá abajo Vamos a checar Si tenemos herramienta De esas Y no con el perico Para que sea más rápido En eso sí No hay problema No hay mucha presión Aparte porque tenemos Una base muy grande Hexagonal Vamos a usar el perico Para poder aflojar Y eso es más rápido Ahí está Ahora ya nada más Ahí está Lo regresamos Porque tiene Las conexiones Y vamos a quitar El siguiente Pues literalmente Todo le cuesta trabajo Porque todo es trabajo No es nada sencillo Pero Este Si lo podemos hacer De manera Este ¿Cómo se llama? Con ganas Y todo eso Se nos hace más fácil El trabajo Se nos dificulta Cuando No lo queremos hacer Y nos da como Flojera Decir Ay tengo que quitar eso No lo piensen así Piénselo de otra forma Piensen lo que están aprendiendo Más de su De su automóvil De su bocho Y que le van a reparar cosas Si ustedes quieren hacerlo Si no Pues lógicamente Que hay gente especializada Para hacer este tipo de trabajos Como los mecánicos Así que ya Llegarlo a un mecánico De confianza Lógicamente Porque luego a veces Pues nosotros Pues no tenemos tiempo Trabajamos Tenemos que estar Todo el día En la oficina O en el trabajo Donde estemos Entonces lo que hacemos es Pues llevárselo Al mecánico de confianza Para que le haga Este tipo de trabajos O que si ustedes Descansan un día Como lo que es Un domingo O un sabadito O el día que descansen Pueden levantarse temprano Y poder hacer Este tipo de trabajos Para así darle Mantenimiento a su unidad A los bochidos Bueno No se olviden De suscribirse a su canal Para que Sigamos subiendo Este tipo de videos Así poderle ayudar A toda la gente Suscríbete Y te haré llegar Todos los videos De este tipo de carros Y demás De los que tengamos Aquí en el taller Para poderte asesorar Y para poderte Ayudar A arreglar tu unidad Ok Suscríbete Al canal De todo un poco Tengan ánimos No se preocupen De que si se puede Si se puede hacer Nada más hay que tener Un poco de De ánimo Y de Y de tiempo Más que nada Si tenemos el tiempo necesario Pues hagámoslo Para que así nosotros Vayamos aprendiendo más Y si no Pues ni modo Tendremos que llevarse Lo mecánico de confianza Ahí está Como podemos ver Ya está todo Este desconectado Ya nada más Falta desconectar Y de la parte De aquel lado Donde está Lo que es el freno Para que así Nosotros podamos Ya retirar Lo que es la palanca Vamos Digo lo que es Este nuestro cilindro maestro Ahora vamos Con el siguiente detalle Vamos por dentro Para ver como se quita Lo que es En el pedal Hacemos un acercamiento Y hacemos un acercamiento Para que veamos Directamente Como ya quedó Liberado Nuestro cilindro maestro Y como podemos ver Ya tenemos dos tornillos Que vienen de allá Hacia acá Y los tenemos que retirar Para que nosotros podamos Sacar ya lo que hemos Necesado Ok Es un pequeño corte Para que vean Como tiene que quedar Liberado todo nuestro cilindro Vamos al siguiente corte Bueno aquí estamos En el interior Ya de lo que es El bochido Nuestro freno Pues literalmente Es este Que está aquí Aquí tenemos Una palanca Que hace Que al momento De que nosotros Lo metamos por dentro Mete el cilindro Y así Hace nuestro frenado Esa palanquita Que se introduce Es la que hace El acercamiento Del freno Vamos a tener que retirar Estos dos tornillos Que se ven aquí A continuación Hexagonales Para que así Nos libere Lo que es nuestro Este Nuestro cilindro maestro Ok Bueno pues vamos con esto Aquí ya lo tenemos Y ahora lo vamos a retirar Lo que vamos a usar A continuación Aquí son dos llaves De media Para poder así Acceder y retirar Esos tornillos Hexagonales Aquí lo que podemos usar Es ya sea que la llave De asterías De media O lo que es Nuestra matraja De media Depende de como Nos acomodamos mejor Y como tengamos Mejor punto de apoyo Es como lo vamos a hacer Aquí como podemos ver Ya aflojó Una tuerca Bueno Un tornillo hexagonal Ya quiere decir Que está afuera Ahora vamos a Aflojar el otro Para que así Aquí el problema Es que luego a veces No hay mucho punto de apoyo Pero tenemos que buscar La posición Para poder aflojarlo De manera correcta Y así no nos cueste Tanto trabajo Y poder realizar bien La tarea Ok Como podemos ver Ya están flojos Los tornillos Ya nada más Hay que quitarlos Ok Nada más que en algunas En algunas Vuelta Si aprieta un poco Entonces hay que seguirle Con lo que es la llave Tantas 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 Otors Ot Listo, uno y el siguiente. Volvemos en un corte. Bueno, aquí ya retiramos los tornillos de adentro y ya no los tenemos aquí de este lado. Ahora lo que vamos a hacer a continuación, vamos a aflojar esto para que pueda salir nuestra pieza. Y así ya poderla cambiar por la nueva. Aquí está. Ok. Como podemos ver, hemos quitado nuestro cilindro maestro. Y ahora vamos a colocar el nuevo, para que nos funcione perfectamente como debe de ser. Como podemos ver, aquí ya tiene mucho óxido. Lo que quiere decir que este cilindro maestro ya tenía mucho tiempo de trabajo aquí en esta unidad. Bueno amigos, pues vamos a poner el otro para que sigamos adelante con nuestro trabajo. Y no te olvides de suscribirte al canal de todo un poco para que podamos seguir adelante. Ok. Suscríbete y comparte estos videos para que a otras personas les ayude igual. Gracias. Gracias.